Música Hola que tal amigos, soy Marta, bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal El día de hoy nos encontramos a unos 120 kilómetros al sur de Iquique Específicamente estamos en la costa En un lugar donde la historia es muy poco conocida Pero que toma importancia y bastante realce en la época donde terminaba la época peruana Y se iniciaba en la época chilena Ya tuvo un realce bastante importante en lo que era el embarque Tanto de guano, de salitre y de sal Le estamos hablando precisamente de la covadera Guanillos Vamos Música Música Bueno le voy a comentar un poco entonces de la historia de este expuerto Guanillos entonces es un expuerto salino y guanero De finales de la época peruana Antes de que Chile tomara estos territorios ganando la guerra del pacífico Estaba llegado a unos 120 kilómetros al sur de Iquique De la ciudad de Iquique Empezaron a ver con buenos ojos estos sitios Ya que les servía muchísimo para poder trasladar su producto En este caso el salitre, la pampa, el guano aquí en estas covaderas Y la sal posteriormente le servía muchísimo para poder embarcar los barcos hacia Europa Es por eso que Guanillos llegó a albergar prácticamente 2.000 personas como su población general Bueno amigos como ustedes se pueden dar cuenta Interesante resulta ser y saber, cierto, cómo vivían las personas acá en Guanillos En este sitio principalmente se puede diferenciar algo muy parecido a lo que eran las casas en la pampa Ya estamos hablando que esto es adobe prácticamente Y se ven como que fueran dormitorios, piezas, cierto Revisamos, acá entramos a una Se mantienen a pesar del tiempo a un pie de alguna estructura Pero se pueden dar cuenta que podemos encontrar muchísimas cosas No sabemos si son antiguas o no Pero lo más probable es que estos hayan sido dormitorios de las personas que habitaban en este De los obreros particularmente que habitaban en este sitio Si se pueden dar cuenta la vista saliendo del dormitorio Precioso como es el mar Bueno y como pueden apreciar La estructura que utilizaban en esta covadera Cobadera se les llamaba a los sitios donde se extraía el guano, cierto Se pueden... se estructuraban, cierto Al igual que como se estructuran las grandes mineras hoy en día Ellos tenían un cuarto o un lugar donde eran los dormitorios para los obreros, cierto Las casas para las familias, tenían la cocina o el comedor o rancho como lo denominaban ellos Sala de juegos Podemos apreciar en estas ruinas que tenemos acá Que lo más probable por el porte puede haber sido el comedor, cierto Que es donde venían a almorzar principalmente los obreros en este sitio Como también tenían algo muy particular y muy bonito Que vamos a pasar a contar la historia en estos momentos Que era una casa o la casa del administrador Les voy a mostrar cual era la casa del administrador Precisamente eso Es un castillo en medio de las rocas Vamos a pasar a contar la historia entonces de este castillo Cómo se construyó, cuánto demoró en construir y quién habitó en ese castillo Bueno gente, en estos momentos vamos a ingresar al castillo de García Agur, cierto Vamos a seguir el camino que seguía, me imagino, visitas que él recibía o algo Es impresionante la altura que tiene este castillo Miren, llegamos al gran castillo de García Agur Como pueden apreciar, adentro del castillo Bueno, ya no hay mucho en pie, pero se puede divisar algo Vamos a ver si se ve Si podemos entrar Para poder conseguir mejores imágenes Este hermoso castillo que ustedes ven a mi espalda Fue construido por el ingeniero Guillermo García Agur Él llega a finales del siglo XIX aquí a Guanillo Con la labor de ser el administrador de este sitio Bueno, aquí construye su casa prácticamente Que demora cuatro años en ser construida Data de 1898 aproximadamente Y una fecha de término en 1902 Ya en época que esto era chileno Se dicen muchísimas cosas Historiadores locales dicen que Él tenía como sobrenombre El Loco García Agur Por las excentricidades que se vivían dentro de este castillo Por todas las cosas que él mantenía Lujos, etc. Y también se dice, como dato curioso Que él construye o manda construir este castillo Hecho de piedra Dicen que, también autores iquiqueños Que estas piedras las traen Principalmente de una antigua cantera iquiqueña Llamada Negra Vía solamente barco Porque por acá no existía Lo que era el camino costero En ese tiempo Entonces se dice que este castillo Él lo manda construir Para su novia Creo que un poquito exagerado Y bien puesto el sobrenombre del Loco García Agur El Loco García Agur Bueno, Guarillo se inicia entonces como bandera a mediados de 1800. Luego de que hay una gran explotación del guano en este lugar, deriva en un puerto salino allá prácticamente en el 1900. Se dice que en este sitio pudieron o intentaron crear el primer ferrocarril aéreo que trasladaba la sal desde la salina Punta López, 50 kilómetros al norte ya estamos ubicados a nosotros y traer desde ese incipiente salar hasta acá la salva de la Romulancia para ser exportada hacia Europa por este puerto. Bueno gente, aclarar que Guarillo fue declarado monumento nacional en el año 2017. Ya luego de estar muchísimo tiempo abandonado a los destrozos, a la intemperie. A pesar de que es un monumento nacional, no se refleja un cuidado más allá del cuidado que le puedan dar algunas personas, pero es prácticamente nada. Si logramos apreciar, atrás tengo otra, allá a donde estábamos ubicados recientemente. No se ve alguna señalización que indique a qué correspondía cada sitio que está acá. Tenemos muchísimas ruinas, está todo prácticamente en pie, salvo algunas con razones del tiempo. Están destruidas, pero si podemos apreciar, se ve todo en perfectas condiciones para lo que fue y el tiempo que ha pasado. Bueno, continuando un poco con la historia de Guarillo, yo le hacía el alcance de que, bueno, acá se explotaba el guano, cierto, exportado para Europa, pero acá no solamente se vivió la explotación y el auge y las buenas ganancias, pero para algunos. Hablamos que la principal mano de obra que había en este lugar eran personas de origen asiático, ya principalmente eran chinos, traídos desde Hong Kong y desde Macao, que eran colonias portuguesas e inglesas y venían de una manera engañadas, los traían de una manera engañada a este sitio. Y no es principalmente acá, sino que tenemos guaneras ubicadas, o cobaderas ubicadas en Antofagasta, en Tocopilla, acá en Iquique. Y eran miles y miles de chinos los que llegaban a estas cobaderas engañados, pensando que iban a tener una mejor calidad de vida de las que tenían ellos en su país. Pero cuando llegaban acá lo hacían trabajar a este inclemente sol, a pesar de que hoy ya está un poquito más nublado, pero hace un sol terrible, sobre todo en el verano. Y los tratos que tenían eran muy inhumanos. Ellos, en este caso el ingeniero que vivía en la casa que tengo atrás, en el castillo, el ingeniero García Burr, le importaba muy poco lo que sucediera con su gente. Ya en ese tiempo él también, ya había también obreros chilenos trabajando en este lugar, porque recordemos que entre 1898 y 1902 que construyó el castillo, ya este sitio era chileno. Entonces quedaban algunos chinos, obreros chilenos que venían desde, principalmente desde La Pampa y también desde otros lugares del país a trabajar en este sitio, tenían muy malos tratos. Ya a los chinos principalmente, que fueron los pioneros en el tema de sacar guano, no trabajaban con ningún tipo de seguridad. Ellos, si se subían a la roca a sacar el guano y se caían, el chino se moría y el patrón elegía, bueno, tendríamos que traer a otras personas. Entonces no había un trato digno. Y en estos sitios, en la época ya chilena, comienza a verse las primeras protestas, las primeras huelgas dentro de este pequeño campamento y que se denominó como la cuestión social de Guanillo y que da pie también para las futuras protestas y una de las más conocidas y más terribles que tenemos nosotros como historia en esta ciudad que es la matanza de la Escuela Santa María. Desde aquí nacen las primeras protestas que dan origen a las protestas pampinas por una mejor calidad de vida. Ya recordemos que acá también existió la pulpería. Los patrones, los dueños de los carguíos, que lo que hacían, elevaban muchísimo el costo de la vida porque recordemos que en ese tiempo no había camino costero para llegar a todo por mar. Entonces ellos traían sus productos, los vendían y era una especie de pulpería que revendían y al final los trabajadores quedaban debiendo a la empresa y no tenían ningún tipo de beneficio más que vivir frente al mar, que tampoco me imagino yo que para ellos todo ese tiempo tiene que haber sido una tortura. Bueno amigos, me despido de este video esperando que les haya gustado, haya sido de su agrado, hayan aprendido un poquito más de lo que fue este ex puerto guanero y salino en una época muy importante para esta región que fue pilar fundamental también en la economía de alguna manera de finales de la época peruana y principios de la época chilena, de la cual hay muy poca información, costó mucho poder hilar algunas historias, pero se logró rescatar un poco y yo se los pude contar a través de este video mostrando las imágenes, me imagino la calle principal que debe estar a mi espalda en esa época muy transitada, vamos hablando que Guanillo llegó a albergar a un poquito más de 2.000 personas y esperando que también la historia de los esclavos chinos, la historia también de los obreros chilenos que pasaron por este sitio no vuelvan a suceder, no se reiteren esos malos tratos por la cual ellos comenzaron las huelgas y de alguna u otra manera terminaron también muertos. Así que nada, espero les haya gustado el video, no se olviden de suscribirse al canal, activen la campanita para que les puedan llegar las notificaciones cuando vuelva a subir un nuevo video, así que me despido, muchas gracias, chau.